Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más de Quintari Boutique Floral. El día de hoy vamos a hacer un ramo de rosas envuelto en yute. Los materiales que vamos a utilizar son... Rosa como flor principal, Limonium como flor de acompañamiento y Pericum como flor para dar textura. Ruscus como follaje. Utilizaremos también un metro de yute, tijeras para tallo grueso, tijeras para tallo delgado, un pedazo de alambre empapelado y listón del color que más te guste. Comenzaremos limpiando nuestra flor. Puedes utilizar un limpiador de tallos. O puedes limpiarla de la manera que más te acomodes. En este caso solamente vamos a dejar las dos primeras hojas, que serían una y dos. Y lo demás lo quitaremos. Y haremos eso con toda nuestra flor. Una vez que terminemos de limpiar los tallos de nuestra rosa, vamos a separarlos, los más altos y los más cortos. Ya que en este ramo utilizaremos primero los altos y después los cortos. Ahora comenzaremos a armar nuestro ramo. Colocaremos seis rosas a la misma altura. Y después vamos a intercalar el hipericum y el limonium. Y repetiremos el proceso. Y listo. Gracias por ver el video. Una vez que terminamos de acomodar, con nuestro alambre empapelado, atamos para que no se muevan las flores. Una vez que terminamos de atar nuestro ramo, vamos a envolverlo en el yute. Bien, colocaremos nuestro yute abajo del ramo. Y pondremos los botones de nuestro ramo en la esquina del yute. Después envolveremos primero la parte de arriba y haremos un doblez hacia adentro, el cual marcaremos. Y del otro lado, de igual forma, haremos un doblez y marcaremos. Bien, esta parte que es más corta va a ser la que vamos a envolver primero. Y esta parte que es más larga es la que vamos a envolver al final, porque es la que le va a dar la vuelta a nuestro ramo. Y una vez que ya tenemos nuestro costalito y nuestros tallos perfectamente envueltos, vamos a tomar nuestro listón. Lo colocaremos por abajo y haremos un moño. Vamos a apretar los tallos. No se rompen ya que están juntos y eso hace que tengan más fuerza, que no sean tan múmedos. Una vez que terminamos nuestro muño, nuestro ramo ha quedado listo para ser entregado. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para recibir más videos como este. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!